¡Muy buenas! ¡Ivan, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿San Miguel, no? ¿Dónde va tu enfa? Eso dicen. Eso dicen. Va a ver... ¡Joder, macho! Eres la hostia. Espera, ahora voy. No os escondáis. Boletos. Boletos. ¿Algún que otro boletos? Sí, la verdad es que sí. Es una fórmula que se va a costar. Boletos. Amontonaos ya en el coche, que no cagón. Y Javi dice que tiene algo el Vittara. Pues va, es verdad. A las pruebas me remito. Y a las pruebas me remite. Toda la mañana dando vueltas aquí, buscando boletos. Y ahora viene y me dice, mira, mira. Y uno pues es... ¡Joder! Pues sí que es. ¡Hala, álzalos! Amigo Javi. ¡Guau, tío! ¿Le levantamos, David? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Chapelita! Tiene cojones tú. ¿Y sigues, no? Y aquí más alborota. Ese es precioso, ¿eh? Se va a tirar hasta blanco todavía. El camino ahí, el coche ahí. Claro, el coche los... los sabe. Y encima... Jorge, ¿qué dices, tío? Yo qué sé, aquí estoy buscando, porque ya... Pero bueno, hemos acabado, ¿no? Sí. Es para que veáis lo que hace un buen guía, ¿vale? Cuando lleva a alguien al bosque, lo que hace. Con sus acompañantes. Habéis visto los de antes. Y mira, mira. Una locura. Y ya vamos a ver lo que hay aquí abajo. Gracias.